Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez Suave, bésame, bésame, bésame otra vez Yo quiero sentir tus labios besándome otra vez Suave, besa, besa, bésame un poquito Suave, besa, 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 besame otro ratito Cuando tú me besas, me siento en el aire Por eso cuando me llamo, comienzo a besarte Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad I want to wait to a wedding Christmas 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 My life, all my life Cuella 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 ya está salpenteado Antonio Antonio Te han caído 20 años más, colega, con eso Me estás comiendo la coca y me vas por champán que me te ha caído de otra Digo, pensadme la vivencio Me ha caído una Era jovenito Mira, mira Ay, cómo estoy yo Yo tengo la cadera, chavón Fue un poquito 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Pequeña, cógelo, suave